De chamaquita buena, no está el primer puesto Ahora de grande y totalmente no muesto Compadre estricto que no sabe lo que oculta Su niñita ahora hace cosas adultas Pal bailador, mami Ahora se tarda de volverla y agua y sigue aquí a las 3 de la mañana Y si no pares no la dejan salir sin pensar a lo callao Se escapa por la ventana Y lo que hace es salir a beber pa' que deje de doler Esa haría que no sana Y como salí todos los días ella convirtió a los lunes También el fin de semana Y lo malo le encanta Bebiendo y fumando hasta las tantas Cuando digo que niña misma se aguanta Cadena duro pero busca plata La nena busca plata Ahora se puso pa' ella Blu-ray y botella Está matando la lea y sin jugar en ella A la nueva le enseña Y la discurreña Ella ni canta ni baila Es una super estrella A lo que fue cobebe le dejó empezar el jispazo se pone a ver Tú le llamo el bolito y no tarda en responder Tú sabes que con alcohol todo puede ser O se sienta en responder La llamo y sigue en pie a las 3 de la mañana Y si no pares no la dejan salir sin pensar a lo callao Se escapa por la ventana Y lo que hace es salir a beber pa' que deje de doler Esa día que no sana Y como salí todos los días Ella comí todos los lunes También el fin de semana Ay, 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 ay De fugirio De salud Moisés Descartes Y a mi V char Saix Y a mi De amor Esa El La 年 Esa Les Des Se El Se Pe